¿Qué tal amigos de FCDalas.com? Es un grato placer estar de nueva cuenta con ustedes. El FCDalas se prepara de cara a lo que será su partido de este sábado frente al cuadro de Red Bulls en la celebración de la noche de la herencia hispana. Un equipo que viene deseoso de obtener los tres puntos y que desafortunadamente en los últimos juegos solo ha podido lograr empates. Me refiero al cuadro neoyorquino. FCDalas viene de caer derrotado ante el equipo de Nueva Inglaterra por dos goles a cero, pero a media semana dentro de la Liga de Campeones hizo un excelente papel. Empató con el cuadro de Tauro FC, o mejor dicho Tauro nos empató y ahora el equipo está al frente en la Liga de Campeones en su respectivo grupo con siete puntos. Para este partido contra Red Bulls habrá que ver qué puede hacer el cuadro, sacar ventaja de su condición de local. No olvidemos que el pasado 23 de julio el cuadro de FCDalas fue y le estaba ganando a Red Bulls en su propio escenario, salvo que en los últimos minutos apareció Titia Henry con el gol que le produjo el empate a este equipo. De hecho Red Bulls la última vez que ganó fue el 7 de julio con goleada 5 a 0 ante el equipo de Toronto FC. El cuadro neoyorquino viene preocupado, pero los nuestros están listos para sacar adelante este partido, así piensan nuestros jugadores. Nosotros nos sentimos bien, ahora que tenemos un poco más de respiro, la otra vez teníamos muchos partidos por delante, casi no teníamos casi nada de recuperación, ahora tenemos un poco más de recuperación, sabiendo que vamos a enfrentar a un gran rival, de que como tú lo dices, que ellos vienen a buscar un resultado, que si no lo sacan prácticamente están quedando por fuera y nosotros sumando vamos a quedar casi en la segunda posición nuevamente y el pensar, como te digo, al ir con todo de locales, hacer un buen partido y ganarlo. Llegamos muy bien, llegamos con la mentalidad de sacar los tres puntos, que venimos de perder un partido difícil de visitante, ahora necesitamos sumar de local contra un gran rival y esperemos Dios quiera hacer las cosas muy bien. Les esperamos este sábado en Pizza Hut Park, el juego está programado para las 7 y media, no olvide escucharnos a través del 1270M La Voz del Pueblo, la previa empieza a las 7 de la noche. Aparte de celebrar la noche de la herencia hispana presentada por Subaru, también le estaremos rindiendo tributo a nuestro compañero Bobby Ryan. Gracias, hasta la próxima.